¿Quieres ejercer un liderazgo responsable con una visión innovadora? Goberna Centroamérica, Escuela de Política y Alto Gobierno, te invita a participar en los diplomados Liderazgo y Gestión Pública Responsable, Liderazgo y Gestión Pública Local y en el programa Experto en Estudios Políticos Aplicados, impartidos por docentes latinoamericanos y europeos con el respaldo de Goberna América Latina y el prestigioso Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con sede en Madrid. Inscripciones abiertas hasta el 10 de septiembre. Para más información comunícate al 502-2360-1902 y en nuestra web www.fundacionesquipulas.org